La reconocida atleta de Pérez Celedón, María Ángel Hidalgo Cubero, ha tenido que buscar una serie de alternativas para mantenerse en forma y continuar sus entrenamientos. Ella reside en Tres Ríos y se vino para su casa en el Ollón, en Pérez Celedón, para estudiar y hacer deportes aquí. Antes de la pandemia, estaba a punto de iniciar el ciclo olímpico en triatlón. Actualmente integrante del equipo de triatlón élite de Copenhague. A partir de Semana Santa me vine acá para adaptar mis entrenamientos porque descubrimos que la piscinita que le tienen mis papás a mis sobrinas nos ayuda a adaptar mis entrenamientos a esta piscina. Por ahora me mantengo haciendo rodillo para no salir a la calle y no exponerme ni exponer a otras personas. No solo con el contagio sino también con un accidente de tránsito que también es importante evitarlos en estos momentos para no saturar lo que son los hospitales. Dijo que aprovecha para hacer teletrabajo. Realmente muy contenta por estar acá de nuevo, aprovechando lo que es también el teletrabajo y que la universidad también me permite mantenerme por medio de computadora estudiando. Entonces estamos adaptando nuestros entrenamientos a lo que es rodillo y piscina. Esta joven se graduará pronto como publicista. Quisiera darles una recomendación la cual es no exponernos, no exponer a los nuestros, tratar de mantener siempre los protocolos de higiene que nos dicen tanto por medio de las conferencias de prensa y siempre reinventarnos, sacarle provecho a lo que es esta situación y tratar de descubrirnos nosotros mismos para ser mejores cada día. Cabe indicar que María Ángel ganó la Copa Triatlón Copenhague 2019 en la categoría Élite.